Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal La Cajita de Ideas El día de hoy les tenemos una nueva apuntada que vamos a hacer en un pétalo pero ustedes pueden hacerlo en una hoja o en alguna otra figura que crean que se ve bien Está muy sencilla de hacer, se ve muy bonita al final, esperemos que a ustedes también les guste Y bueno, vamos a empezar a trabajar con hebra sencilla y vamos a hacer líneas en vertical en el centro de nuestro pétalo Vamos a hacer dos líneas juntas en vertical Voy a hacer la segunda a un ladito que queden juntas, muy juntas Voy a hacer la segunda línea de este primer par Ahora voy a dejar un pequeño espacio y voy a hacer nuevamente dos líneas aproximadamente de medio centímetro más o menos y voy a hacer otro par de líneas Voy a hacer la segunda y última línea en vertical Ahora pueden cambiar de color de hilo o pueden hacerlo con el mismo color Nosotros lo vamos a hacer con el mismo color Voy a meter mi aguja a un ladito de donde estamos y voy a pasar mi aguja por debajo de las dos líneas de los dos pares de líneas Ahora voy a pasar por encima de esta y por debajo de la segunda No jalen tanto el hilo para que no les quede muy apretado Y ahora voy a pasar por encima de esta y por debajo de la siguiente Me voy a pasar al otro extremo y ahí voy a hacer una puntada de pata de gallo Tomamos un poquito de de tela con la aguja hacia arriba y ahora voy a hacer lo mismo que hicimos primero pero ahora en sentido contrario voy a pasar por debajo de las dos de los dos pares de línea Ahora voy a pasar por debajo de la línea de al lado y ahora por debajo de la línea contraria Está muy muy sencilla esa puntada y se avanza rápido Vamos a hacer nuevamente lo que sería la puntada de pata de gallo Agarramos un pedacito de tela con nuestra aguja hacia arriba y nuevamente paso por debajo de los dos pares de línea Ahora por debajo de la línea de al lado y ahora por debajo de la siguiente línea Recuerden en los extremos vamos a hacer la puntada de pata de gallo y pues básicamente sería así toda la puntada Está muy muy fácil de hacer y recuerden nada más es cuestión de que se grabe en el orden en que pasamos por debajo de las líneas Voy a pasar por debajo de los dos pares de líneas Ahora por debajo del que tengo de las líneas que tengo al lado y ahora por debajo de el otro par de líneas De esta manera lo vamos a hacer hasta llenar todo nuestro pétalo toda nuestra hoja o toda la figura en la que lo estén haciendo Vamos a terminar de hacerla para que ya se vea bien cómo es la puntada y ahorita les mostramos cómo queda ya terminada Miren al final así es como nos quedó esta puntada ya terminada se ve muy bonita y está muy fácil de hacer de verdad En el centro se forma una especie de trenza y a los lados nos queda la puntada de pata de gallo Y bueno queremos aprovechar para enviar saludos a las personas que nos dejaron sus comentarios en el último video que son y también nos han dejado comentarios recientes en otros videos que son Sandía Antonio Murillo Mario Suárez Hernández y Aplic and Embroidery espero que lo haya dicho bien y bueno gracias por dejarnos sus comentarios saludos a todos ustedes y bueno por el momento ha sido todo recuerden dejarnos sus comentarios regalarnos un me gusta compartir nuestro video y suscríbanse a nuestro canal si es que no lo han hecho y bueno es todo por hoy que Dios los bendiga y ya saben nos vemos en la próxima